Los sistemas locales de justicia son una estrategia de trabajo colaborativo entre el Estado y la comunidad para reconocer las necesidades de justicia de cada territorio y asegurar respuestas oportunas y efectivas a la ciudadanía. En el cual vamos a implementar capacitaciones, a través de estas capacitaciones vamos a elegir unos líderes en las juntas de acción comunal, los cuales ellos van a identificar la problemática que se esté presentando en el campo y se van a dar unas soluciones efectivas para evitar los conflictos que se pueda presentar. Vamos a capacitar en el nuevo código de policía que es muy importante, que trae mucho la mediación, la conciliación. La idea es tratar de llegar a todas estas zonas más apartadas, a las veredas, a lugares donde no hemos podido llegar por temas de difícil acceso, temas de lejanía, temas de que no podemos ingresar hasta allá. Y la idea es fortalecer el tema de justicia en las veredas. Por medio de las juntas de acción comunal, las instituciones educativas e incluso los líderes religiosos o sociales, fortalecer los procesos de solución de problemáticas y direccionamientos para la oportuna atención de la justicia. En la actualidad, el Centro de Conciliación en Equidad está activo en la Casa de Justicia en el casco urbano. Aún así, hace falta atención en la zona rural. Por ello, se establecen nuevas estrategias para implementar la participación activa de la comunidad en la solución de sus conflictos acompañados de la institucionalidad. Este proyecto es acompañado por el PNUD, el cual tiene nueve meses trabajando en el territorio con enfoque en las zonas rurales de la localidad. Si una persona tiene un problema, va a la autoridad, a cualquier autoridad, esa autoridad como sistema tiene la capacidad de conectarse con el competente y le va a poder dar una respuesta. Eso es algo que ya se logró, pero nosotros tenemos que llegar, por supuesto, a la comunidad aquí a nivel urbano, pero nos interesa mucho llegar a la comunidad rural. Estamos convencidos de que en las zonas rurales hay gente con la que nos vamos a poder aliar en las juntas de acción comunal, en las comunidades de fe, en las instituciones educativas, para trabajar juntos de tal manera que esos problemas que ellos se les están presentando puedan atenderlos de una manera pertinente, adecuada. La propuesta es firme, con la articulación de diferentes instancias de la justicia para la pronta resolución de conflictos, iniciando por la intervención de la comunidad, la cual tendrá acompañamiento continuo por parte de las autoridades pertinentes en el territorio.